La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Ya les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Amarnos es un mandamiento de Jesús. Bachillerato para varones, José Ignacio Márquez. Rifa entre amigos. La Casa de la Cristiandad, una comunidad de amor. Seminario de Pentecostés. Vamos con la información. Amarnos es un mandamiento de Jesús. El pasado domingo, en el marco del Día de las Madres, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, nos exhortó a unirnos en oración por tres intenciones. La primera es la campaña de oración que el Santo Padre Francisco nos ha invitado con motivo del mes de mayo, mes de la Virgen María, para pedir por el final de la pandemia en todo el mundo. En segundo lugar, por las familias que están sufriendo por la terrible tragedia del metro en la Ciudad de México, que sucedió el lunes 3 de mayo. En tercer lugar, pidió oración por el pueblo colombiano, a causa de las manifestaciones por la mala administración gubernamental. Por último, instó a que oremos por nuestras madres, ya que son lo más sagrado que tenemos, enfatizando que la Iglesia siempre predicará la sacralidad de la vida desde su concepción hasta su muerte natural, y la sacralidad de la familia. En la familia, la mamá es lo más sagrado que tenemos, por eso pidamos a Dios nuestro Señor por nuestras mamás. Si son difuntas, para que ya estén gozando de la presencia de Dios nuestro Padre. Si son vivas, para que el Señor las bendiga, para que el Señor las cuide, para que el Señor les dé la salud. El Bachillerato José Ignacio Márquez es una comunidad educativa palafoxiana que busca orientar a los jóvenes varones hacia Cristo, con una formación espiritual, intelectual, humana y pastoral vocacional. Brindan capacitación para el trabajo en las áreas contables administrativas e higiene y salud, además de educación integral basada en el principio ético-moral del Bachillerato y en programas de la SEP. Preparación en el idioma inglés, aplicando el examen TOEFL y actividades religiosas, deportivas y culturales. El Bachillerato José Ignacio Márquez tiene inscripciones abiertas con las fechas para aplicar examen de admisión 14, 21 y 28 de mayo a las 10 de la mañana. Para más información pueden llamar al número 2227-09-8898 en un horario de lunes a viernes de 7.15 am a 1.30 de la tarde. O también pueden enviar mensaje de WhatsApp al número 2212-38-8909. Rifa entre amigos. Con la finalidad de recaudar fondos para la impermeabilización de la Capilla del Beato Juan de Palafox, el Santuario Guadalupano de Puebla les invita a participar de la rifa entre amigos. El boleto tiene un costo de 50 pesos y la rifa se realizará el 30 de mayo al terminar la misa de 1 de la tarde. Los premios son, tercer lugar, una imagen de la Virgen en resina. Segundo lugar, una imagen de la Virgen en relieve sobre mármol. Y primer lugar, una escultura de la Virgen de la Piedad. Puedes ayudar al mantenimiento de esta hermosa capilla comprando su boleto después de cada misa o acudiendo a las oficinas del Santuario Guadalupano que se ubica en los campos del Seminario Palafoxiano. La Casa de la Cristiandad, una comunidad de amor. La semana pasada, la Casa de la Cristiandad celebró su 50 aniversario de fundación con un novenario de misas que fueron ofrecidas por los fundadores, por todos los que han sido rectores, por los grupos de apostolado que colaboran en ella, por los enfermos, por el descanso eterno de todos los difuntos, por las mamás y por toda la comunidad. Felicitamos al padre Leonel Zacarías, actual rector de la Casa de la Cristiandad, por el gran trabajo que ha realizado y a todos los grupos de apostolado que colaboran. No solo en la evangelización, sino ayudando a promover el sostenimiento de la misma. Para poder ayudar a su sostenimiento, venden cecina asada los sábados y domingos en un horario de 10 a 4 de la tarde. Los puede encontrar en el jardín ubicado sobre la 18 Sub. Ya se acerca el día en que la Iglesia celebra la venida del Espíritu Santo y con este motivo, la comunidad de la Coinonía San Juan Bautista nos invita al Seminario de Pentecostés que lleva el título ¿Cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Este evento está preparándose con mucha fe y alegría para ayudarnos a comprender el significado de este gran momento y sobre todo para abrir nuestra mente y corazón a recibir al Espíritu Santo y dejarnos guiar por él. Dicho seminario se llevará a cabo del 19 al 22 de mayo transmitiendo de miércoles a viernes a las 7 de la noche y el sábado a las 4 de la tarde. Usted puede participar desde casa o desde donde se encuentre a través del canal de YouTube KJB Oasis Puebla. ¿Estás buscando pláticas prematrimoniales? El movimiento católico Encuentro de Novios continúa con la gran labor de ofrecer retiros de preparación para el matrimonio con el objetivo de dar orientación a las parejas sobre la noble vocación de formar una familia y la importancia de construir una vida juntos sobre todo de la mano de Dios. El próximo retiro se llevará a cabo de forma virtual los días 28, 29 y 30 de mayo. Para más informes sobre costo e inscripción puede enviar WhatsApp al número 2222-77-79-75 o escribir por inbox en la página de Facebook Encuentro Católico de Novios Puebla. Es importante recordar que a las parejas que participan se les da un comprobante que tiene validez como pláticas prematrimoniales. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima. ¡Gracias!